hola amigos qué tal bienvenidos muchas gracias por llegar a este punto como siempre agradecido por tu atención y me encuentro en la avenida italia cruce con la avenida enrique chaplin y me encuentro en la ciudad de paisandú uruguay lugar donde nacieron los seis iracundos los seis sanuseros nacieron en este lugar en esta tierra acompáñame a conocer el lugar donde nació la leyenda los iracundos y estamos en la avenida de terminal paisandú terminal paisandú estamos en la avenida de paisandú terminal paisandú y 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 vamos a llegar al shopping final vamos a ver ingresamos a la calle Joaquín Suárez ¿qué sientes amigos? estamos llegando estamos ya empaizando bienvenidos a Paisandú gracias por tu compañía seguiremos en el próximo video chao nos vemos amén gracias por ver el video